Cerca de 1,2 millones de desplazamientos se realizaron el año pasado a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. La Delegada Territorial de Fomento y Vivienda Gemaraujo ha destacado que el consorcio mejora la movilidad de la ciudadanía y su calidad de vida en este ámbito, ya que es una alternativa eficaz y eficiente al vehículo privado y además se enmarca dentro del modelo de movilidad sostenible por el que viene apostando el gobierno andaluz. Asimismo ha asegurado que del servicio que presta se beneficia un elevado número de ciudadanos, sobre todo las clases, trabajadores y el colectivo de jóvenes para los que constituye en muchos casos el único modo de desplazamiento a los lugares de trabajo y a los centros educativos, administrativos o sanitarios que se ubican en diferentes municipios de donde residen. Durante 2016 los autobuses interurbanos que son los que conectan los municipios que conforman el área metropolitana del campo de Gibraltar fueron el medio más usado por los ciudadanos, sumando un total de 1,19 millones de viajes, lo que representa un alza del 0,13% con respecto a 2015. Por su parte la red de autobuses urbanos transportó el año pasado 13.884 personas a través del uso de la tarjeta de transporte de los consorcios, lo que representa un incremento espectacular de la afluencia del 131%. La delegada ha subrayado también el aumento de las tarjetas de viaje. Este sistema de pago aplica descuentos de en torno a un 30% sobre el precio del billete sencillo y de aproximadamente un 40% en los transbordos. A diciembre de 2016 los viajeros de este consorcio realizaron 90.297 operaciones de venta, recarga y consultas de tarjetas en los 61 puntos de venta asistentes en estos ámbitos metropolitanos. El consorcio de transporte del campo de Gibraltar está integrado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, la Diputación Provincial de Cádiz y los ayuntamientos de Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera.